Chicos quiero anunciaros mi sponsor Sports Shop Donde encontraréis camisetas de fútbol, camisetas de vestir, pantalones, de lo que queráis Equipaciones de fútbol, ya digo, lo que queráis dentro de Sports Shop Código SERGAMER para un 5% de descuento Los miembros tendréis en la comunidad un código de descuento de un 10% Así que no lo dudes y compra tus camisetas de fútbol en Sports Shop con un 5% de descuento Código SERGAMER Bueno, a todos chavales, bienvenidos al canal SERGAMER1 Y hoy chavales estamos aquí con un nuevo vídeo de Social Manager 2021 Hoy vamos a ver chicos la nueva táctica, ¿vale? La nueva táctica, cosa que me gusta bastante este año, ¿vale? Hay gente que no le gusta porque está en vertical, tal, no sé qué A mí me gusta bastante, la verdad, tampoco te lo voy a negar Lo primero que vamos a ver y que me gusta muchísimo es el siguiente enfrentamiento, ¿vale? Que por ejemplo aquí es un amistoso contra el Bayern Y pues te pone con la alineación que va a salir o la posible alineación que va a salir Los partidos de roja y suspensión que tienen los jugadores Y las lesiones que tiene el equipo y ahí obviamente el jugador clave Bueno, a mí de primera lo de los impulsos no me parece realista, ¿vale? O sea que quien lo quiera utilizar bien y quien no, no Tampoco voy a criticar el juego por una cosa que hay gente que le parece bien A mí no me parece bien, pues ahí está la opción de usarlo, no usarlo Yo no lo uso y ya está Las formaciones, que bueno, tampoco es que sirva de mucho Realmente porque la novedad y lo bueno es que puedes hacer así Poner a Cillet aquí, aquí, donde tú quieras O sea, me parece brutal la alineación esta en el año pasado Hay veces que quería poner a este aquí O yo qué sé, quería hacer cambios, quería hacer cosas Quería poner a este un poco más adelantado, este también un poco más adelantado Quería poner cosas así, por ejemplo, y no podía Así que ahora sí que puedo y está súper chulo y realmente es la novedad de este año, ¿vale? Luego la de la oposición de jugadores Ahora no le tienes que dar al jugador y cambiarlo en una flechita A mí me parece mejor tener que darle a este botón Que al principio no me acostumbraba, pero ahora me parece mucho mejor Y es que si le damos al botón, pues solo con darle un clic al jugador ya va cambiando Con lo cual me parece muy chulo Guardar tácticas Esto es algo que, bueno, está bien, ¿vale? Puedes guardar varias tácticas aquí con las formaciones y tal Pero lo malo es que si, por ejemplo, tengo aquí a Werner, ¿no? A Giroud, por ejemplo, tengo a Giroud, ¿vale? Y lo guardo Pues si guardo con Giroud tal Y, por ejemplo, pongo a Abraham por aquí Y guardo la táctica esta aquí En el 2 En el 1 he guardado a Giroud, si os acordáis Le doy a cargar a la táctica 1 Y me sigue pareciendo a Abraham Y no cambia el jugador O sea que no se puede hacer equipo A, equipo B Con lo cual no me parece bien, la verdad Me gustaría que haga equipo A, equipo B Aunque esto se va a utilizar bastante igualmente Lo del compañerismo también es algo que me parece bastante chulo El tema de la táctica, ¿vale? Y realmente, el tema de la táctica es poco más Tenemos por aquí las instrucciones del equipo Que me gusta bastante más este año que el año pasado Estéticamente, ¿vale? Tenemos de Capitanía Bueno, esto es también como el año pasado Pero ahora hay una lista aquí Y no tienes que ir cambiando con una flechita Jugador por jugador Y a la izquierda me parece brutal como se ve Por ejemplo, en general Me parece muy chulo aquí Normal, más estrecho así Más amplio ¿Vale? Luego, mentalidad ofensivo Muy ofensivo Fijaos como aumenta la flechita Defensivo Muy defensivo Normal Rápida Normal Lenta Si nos fijamos A cambiar lo de abajo a la izquierda, ¿vale? Y lo de la creatividad Disciplinado Aventurero También cambia lo de abajo a la izquierda Vamos, ataque Y ataque pone estilo de pase corto Mixto Directo Balón largo Hay veces que no me gusta Porque es como que demasiadas flechitas ¿No? Por todos los lados Pero bueno Que está bastante Bastante chulo Mixto Por ambas bandas ¿Vale? Tenemos por aquí también Banda izquierda Banda derecha Y por el centro Intentar llevar el balón hacia el área Mixto Y disparar cuando se pueda Y luego También Juego amplio De veces que se ha cruzado La línea de O sea, esto está bastante mal traducido Mixto ¿Vale? Esto es hacer centros de la línea Literalmente casi Hacia el centro del área Luego jugar con pases cruzados Tren paranos Que es Llevarlo un poco más hacia atrás ¿No? En plan de si eres lateral o un banda Pues ir por el extremo del campo Y por ejemplo hacer un pase atrás Sin más Y luego intentar llevar el balón hacia el área O sea, que estés donde estés Tienes que intentar llevar el balón hacia el área Y luego por defensa Por todo el campo En área propia En campo propio Agresivo Fuerte Normal Cámbialo debajo a la izquierda Y aquí normal Alto Y bajo Realmente es algo que me gusta bastante Estéticamente está bastante bien Esto de las instrucciones Y bueno No han cambiado Tampoco puede cambiar mucho Pero bueno Yo creo que está bastante bien Las nuevas tácticas me gustan bastante Así que bueno Nada chicos Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros al canal Porque Se va a venir una alineación Y una táctica bastante buena Para ganar todos los partidos En el social manager Dentro de poco Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós